De la semana 13 al 19 de noviembre, las autoridades del Ministerio de Salud han reportado 13 muertos a causa del COVID-19, luego de casi tres meses de tendencia a la baja en la curva de decesos. De acuerdo con el infectólogo Iván Solano Leiva, nos encontramos en la fase de aceleración de una sexta ola por COVID-19. Presuponemos que pueda ser la responsable de esta nueva ola, la variante de Omicron BQ.1 o la BQ.1.1. Las variantes BQ.1 y BQ.1.1 son parte de los más de 300 tipos dentro de la variante Omicron que circulan a nivel mundial. El 95% vienen de la subvariante BA.5, según la Organización Mundial de la Salud. Hasta el 2 de octubre, el Ministerio de Salud colocó 11.250.496 vacunas contra el COVID-19 en salvadoreños. Ante esta nueva ola de contagios, hicimos una visita a tres unidades de salud para constatar si las personas están acudiendo a completar su esquema de vacunación de forma voluntaria. Primero, visitamos la Unidad de Salud de San Miguelito, donde encontramos a Julio Canizales, quien tiene 55 años y llegó a colocarse su tercera dosis. Luego, visitamos el Centro Asistencial de San Jacinto, donde encontramos a Luis Alonso y su esposa Luz Estela, quienes llegaron a tempranas horas a aplicar la primera dosis a sus nietos. Creo que es la primera, porque como uno tiene cinco años y la otra tiene diez, ¿verdad? Pero ya vamos a seguir la... Ajá, sí. ¿Y ustedes, como abuelos, ya tienen su esquema de vacunación completo? Sí, ya me puse la cuarta vacuna y si hubiera la quinta, pues me la pongo. Finalizamos nuestro recorrido en la Unidad de Salud Gerardo Barrios, donde encontramos a María Cortés, quien tiene 62 años y llegó a completar su esquema de vacunación. Ya, claro, ya completándolas. Coménteme, ¿los miembros de su familia, sus hijos ya la tienen completa? Sí, porque solamente tengo una hija y ella trabaja en un hospital y sí, ella ya se puso la dosis. En los diferentes centros asistenciales pudimos observar a muchas personas que se hicieron presentes para consultar al doctor sobre síntomas gripales y descartar la posibilidad de que sea COVID-19. Pasar consulta, porque por razones de la gripe, ¿verdad? Porque me dio bastante fuerte. Pero he pasado una semana en cama y ahora traje unos exámenes para ver el resultado, ¿verdad? Desde que va a pasar consulta, porque tengo a mi niño enfermo ahorita con gripe. Ha estado bien congestionado, tos, y pues eso es lo que básicamente ha tenido. ¿Y usted ha presentado algún síntoma o alguien de su familia en estos últimos días? Sí, sí, básicamente todos empezamos con gripe, entonces ahorita el niño también ya está así, ya se contagió. En estos momentos, las situaciones epidemiológicas en el país han aumentado y es momento de retomar las medidas de bioseguridad y completar nuestras vacunas necesarias. En aquellas personas que han recibido su esquema completo de vacunación COVID, sean tres o cuatro dosis, definitivamente, si le llega a dar COVID, la evolución del COVID va a ser sumamente leve. Esa es la protección que nos da estar vacunados contra COVID, a diferencia que si yo no he recibido ninguna dosis o solo tengo esquemas incompletos, una o dos dosis. Entonces, si me llega a dar COVID, la probabilidad, sobre todo si no he recibido ninguna vacuna, de que si me llega a dar COVID, pueda convertirse en una neumonía y pueda ser mucho más severo. Diego Valenzuela, TCS Noticias.